El grupo complementa su respuesta generando un intercambio de saberes y experiencias. La pregunta, ¿qué observarías para saber cuándo trasplantar de un alma siquiera? La lechuga se pone así como muy triste, ¿no tiene fuerza? La lechuga se pone así como muy triste, ¿no tiene fuerza? La lechuga se pone así como muy triste, ¿no tiene fuerza? ¡Sí! 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 ¡Gracias!